¿Qué es la fiesta de la humanidad? Sin crítica, le han ido amalgamando en su belleza, como son posadas, pastorelas, poemas, libros, tantas cosas. También la Navidad es, ¿por qué no?, un momento del festejo de la belleza, con todos sus significados. Pues sí. Bueno, pues es que todo es bello. ¿Cómo no? Todo lo bueno es bello. Es bello. Y todo lo bello es bueno. Tiene una participación de la bondad. Pues sí, fíjate que es muy curioso cómo ha calado, ¿verdad?, esta fiesta. Y lo que hemos de proteger, pues, es que no nos quiten los valores más íntimos. Pero sí, tenemos, es una, decimos comúnmente, es una fiesta bonita, bonita. La Navidad, ¿verdad?, por todo lo que lleve, los adornos de nuestras ciudades, etcétera. ¿Te fijaste allí, en el centro comercial que visitamos ayer? Así es. ¿Cómo estaban? Ayer le enseñé yo a una persona una foto del centro comercial y me dijo, ¿qué es? ¿Una iglesia? No, digo, no, es un centro comercial ahí en Insurgentes. Maravilloso. Entonces, todo eso es bonito y todo eso inspira, ¿no? Y todo eso, pues, en cierto modo, también se lo debemos de agradecer a la sociedad, porque nos está recordando que estamos en una fiesta incomparable, porque no hay ningún otro tiempo, ni siquiera en el mes patrio, o se adornan los centros comerciales como se adorna en Navidad. Bueno, es que tampoco se puede comparar. Y la música tampoco, la música que tenemos, ¿verdad? La fiesta en su camino. Entonces, ciertamente que sí es una fiesta que lleva consigo una carga de belleza por todo lo que las luces y los adornos y cómo a la gente le inspira, por ejemplo, a hacer poemas, ¿no? ¿Cómo no? ¿Te leo uno? Claro que sí. Hablando de... Antes de que se nos acabe el tiempo, hablando de la belleza, pues uno de los, uno de los, de la belleza es que la gente se siente inspirada a escribir poemas, como este que escribí yo hace tres años, según parece que hace tres años, dice, Navidad, sueño de Dios. Soñar. Sí. ¿Se vale soñar? Por supuesto. Soñaba Dios con un mundo de amor, soñaba Dios con un mundo en paz, soñaba Dios con un mundo feliz, soñaba Dios con un mundo así. Y el sueño fue realidad cuando Dios decidió que su hijo tomara humanidad y así un día sucedió. Cuando Jesús niño nació, cuando Jesús entre nos vivió, cuando Jesús por nosotros murió, cuando Jesús también resucitó. Cada año Dios vuelve a soñar. Cada año Jesús vuelve a nacer. Cada año el hombre vuelve a creer. Porque cada año, por Navidad, Jesucristo vuelve a nacer. Oh Dios, vuelve a soñar. No te canses de soñar que cada año, por Navidad, se haga tu sueño realidad. Gracias, Padre. Muy bien. Muy, muy bien. Bueno, esto no es más que un pinito. Pero Padre, toca un punto que es bastante interesante. No se puede soñar lo que no es real, lo que no existe. Esta fecha también nos permite soñar lo que realmente es posible que haga el ser humano. ¿Por qué no tomarla también como un día en que vamos a soñar a donde podemos ser como seres humanos? Sí. Y si lo podemos soñar es que es real, es posible. Pues sí, en ese sentido diríamos que cada Navidad es un sueño de Dios y de la humanidad. porque queremos proyectar a través de este sueño un ambiente de felicidad, de contento, de fiesta, ¿verdad? Y nos motiva un poco. Yo creo que a todos los que celebran la Navidad les motiva un poco a ser más sociables, más receptivos con los demás, más humanos. Entonces sí, creo que toda Navidad debe dejar su fruto, ¿verdad? Y quién no se siente emocionado y tocado cuando escucha cantar Noche de Paz, Noche de Amor. Esa es una melodía que ha pegado, cómo ha pegado en el corazón del ser humano, no tanto la letra, sino la música, ¿no? Bueno, fíjese qué interesante, porque en resumen, para que veamos que realmente es increíblemente sencillo el mensaje de nacimiento de Jesús, cómo es el verdadero o la verdadera esencia del festejo de la Navidad. Hay que iniciar con una reflexión y decir, oye, bueno, realmente qué tan buena persona, qué tan hombre o mujer de buena voluntad soy. Y también un momento para restablecer si es que se han roto, mejorar si es que les hace falta, o sea, qué siempre les va a hacer falta, mejorar los lazos de la fraternidad, pero también un festejo para soñar. O sea, es sencillo, nos podemos tardar todo el día y eso no importaría. O sea, qué manera tan sencilla y humana de lo que significa el festejo de la Navidad. A eso me refería yo cuando iniciaba el programa que decía, el advenimiento de Jesús es lo más sencillo de entender. Puedes pensar, puedes soñar y puedes tratar de ser mejor y si lo puedes hacer exensivo a los demás, pues qué mejor. Bueno, pues en este sentido diríamos que es porque es fruto de una historia, de una larga historia en la que poco a poco esos valores fundamentales, esenciales, digamos, de Dios que se hace hombre, de Dios que se hace niño, de la ternura y el amor que eso inspira, de la paz que se anuncia. Mira, pues todo eso, sí, quizá en eso tienes razón de que como que el ser humano se ha sentido muy tocado por todo eso y lo ha ido traduciendo de tantas formas a través de todas las expresiones de arte, la música, los villancicos, una cosa tan bonita. Las pastorelas muy latinoamericanas. Las pastorelas, dentro de los villancicos está la letra y está también la música, de todo tipo, en distintos lugares, son algo que te inspiran. Y entonces, bueno, y después las pinturas que hay sobre el nacimiento de Jesús, tantas, tantas cosas que realmente las prácticas que se han hecho y se han originado en los pueblos cristianos para ir preparándonos para la Navidad. Es decir, que aunque hoy en día, por ejemplo, las posadas para mucha gente son ocasión de que fiesta solamente, ¿no? Y organizan, dice, hay una preposada. ¿Y en qué consiste? En venirse a comer aquí al lado. Ah. O irse a cenar a un restaurante, etc. Y eso ya le llaman preposada. Pero dentro de todo eso, que no tiene nada de posada, hay un eco de que la Navidad todavía les toca, todavía les llega. Entonces, en ese sentido, sí, nosotros tenemos que trabajar a nivel familiar, a nivel parroquial, pues en tratar de redescubrir si es necesario estos valores y prácticas, como son la corona de Adviento, que nos está dirigiendo hacia la Navidad, el árbol de Navidad, que ya nos habla de la riqueza, de los regalos y de la luz y de la alegría de la Navidad, o las posadas también, que también nos están llevando hasta el día, ¿no? Hasta el día último nos están llevando a prepararnos y a esperar, en ese sentido, a sentirnos nosotros agraciados, amados por Dios, de tal manera que Él quiere estar en nosotros y hacer en nosotros su morada, ¿verdad? Y así los belenes o nacimientos que se hacen en las casas, en lugares públicos, todo eso es admirable, ¿no? O sea, tenemos, no renunciamos a vivir esta emoción de una humanidad cálida, de una humanidad tierna, de una humanidad, en fiesta de una humanidad que se une en recordar, si no en celebrar, pero sí por lo menos en recordar, el nacimiento de un personaje que todos lo admiran, no sé si habrá, habrá poca gente que no admira a Jesucristo, ¿verdad? Debe haber, cualquier inadaptado, pero debe ser muy poco. Parte de los inadaptados, otros que viven en ambientes en los cuales no tienen la oportunidad para escuchar o para conocer a Jesucristo, pero en general, digamos que hay por ahí un, hay por ahí de hecho un cromo que dicen que es imposible conocer a Jesús y no amarlo, amarlo y no seguirlo. O sea, tiene una fuerza subyugadora, seductora en buena onda, ¿verdad? Sí, lo que se llama carisma. Carisma, un carisma que atrae, porque ahí está la fuerza, la fuerza de Dios, ¿verdad? Ahí esa es la historia que cuentan de María Magdalena, que cuando se encontró con él cara a cara, ¡bum! quedó la pobre mujer así alucinada, como decimos ahora, y se desmayó. ¿No? ¿Cómo no? La fuerza divina que a través de la mirada de Jesús la sacó de onda y cambió totalmente de vida. Y que nos queda un minuto ya. Dos. Bueno, padre, antes de irnos, una última reflexión de cómo vivir esta Navidad. Pues, hemos mencionado la paz, la fraternidad. Y el soñar. Y soñar. Bueno, primero, pues, empezamos por soñar. ¿Cómo no? Por soñar que la paz y la fraternidad es posible. Porque sentimos que la necesitamos. Y luego vamos a trabajar. ¿En qué medida puedo yo hacer, crear un ambiente de paz en mi ambiente, en mi de alrededor? ¿O en qué medida puedo yo ver a esas personas que viven conmigo, que viajan conmigo, que trabajan conmigo, etcétera? Puedo ver unos hermanos. O sea, no simplemente unos seres humanos ahí, sin ninguna relación, sino que son mis hermanos. Entonces, el caer en la cuenta de estos dos valores, el ponderarlos y el ver cómo yo puedo mejorar ese ambiente para que haya más paz en mi de alrededor, en mi familia, en mi ambiente donde vivo. O que yo pueda tratar a la gente con una actitud más benévola y simpática de fraternidad. Pues yo creo que son dos elementos o dos tareas que las podemos dejar para esta semana y ver si a lo mejor todavía podremos platicar algo más. Aunque no hagamos tremendo pachanga. No, pachanga no. No, cuanto más tremenda, peor. Tú sí. Sencillas. Las pachangas de Navidad tienen que ser moderadas, sencillas, una cenita, sencilla. Sí, porque para eso, para algunos, ya la dejaron, dejó de ser fiesta para ser pachanga. Muchas gracias. Muy bien, padre, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que nos ven aquí en América. Muy buenas tardes. A los que nos ven del otro lado del Atlántico, muy buenas noches. Los esperamos la próxima semana o dentro de 12 más, mejor dicho. Y le recordamos, como siempre, aparte de felices fiestas, paz y bien. Paz y bien a todos. Feliz Navidad. Y feliz Navidad.